Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, niños, padres de familia y personal de institución. Mi nombre es Henry Rodolfo Moya y Parrellano. Llevo trabajando 17 años en esta hermosa institución en el cargo de director. El trabajar en Saco Oliveros puso en mi corazón algo muy hermoso. Cariño, amor hacia lo demás. Esto me ha permitido mucho trabajar en equipo. Porque cuando uno trabaja en equipo, los logros siempre se van a dar. Pero con ese toque hermoso que es el cariño, que es el amor, la sinceridad. Esto me daba a mí la oportunidad de manejar más de 10 años el aniversario. Que puedes llevar cada día que cumplíamos nuestro año, nuestro mes de aniversario. Pues el juntar a todo el personal de la institución y éramos unos solos. Ahí no existía si eras docente, eras tutor, eras directivo, directo. No, éramos unas personas que trabajamos para poder dar una atención con amor a todos nuestros estudiantes y también, por supuesto, a los padres de familia. Desde el año 2016 hasta la fecha, tenemos las vacantes copadas. ¿Por qué? Porque los padres mismos van indicando el trabajo que se hace. Es un hermoso trabajo en el área educativa. Un hermoso trabajo porque tú puedes guiar al estudiante. No solamente en la parte académica, que es muy importante, sino también en esta parte del área psicológica y en el área espiritual. Seguiremos trabajando. Para adelante, por supuesto. No solamente el que habla, sino todos los miembros de la institución. Cada día nuestros logros son mucho más grandes. Cada día nuestros estudiantes tienen mucho más marcados sus valores en su corazón, en su mente. Creo y estoy seguro que lo que viene para adelante es más hermoso de lo que ahora estamos viviendo. Gracias. Me despido con un fuerte abrazo y un cariño tremendo a ustedes. Y siempre serviré a ustedes para el trabajo de lo que es la educación.